Y en el penúltimo día de inscripción hubo desfile de candidatos ante la Registraduría del Estado Civil de Arauca. El último en inscribir su candidatura a la Alcaldía de Arauca fue el exrepresentante a la Cámara, Pedro Jesús Orjuela Gómez. Nuevamente apareció en la arena política en Arauca el exrepresentante a la Cámara, Pedro Jesús Orjuela Gómez. Esta vez el Partido Liberal Colombiano lo escribió como candidato a la Alcaldía de Arauca. Dándole gracias al Todopoderoso, al pueblo araucano, a mi familia y con el apoyo y respaldo generalizado del Partido Liberal haciendo el acompañamiento y haciendo la inscripción para la próxima contienda electoral a la Alcaldía de Arauca. Pedro Jesús Orjuela Gómez, candidato a la Alcaldía de Arauca dio a conocer dos propuestas fundamentales de su programa de gobierno. Bueno realmente hay que hacer un trabajo mancomunado Carlos, nosotros hemos venido tanto en el programa de gobierno como la socialización y el trabajo que hemos venido haciendo con las personas y la comunidad. Aquí hay que enfocar directamente dos cosas fundamentales y una principal es tratar de piriquitar de qué forma logramos nosotros emplear el tema laboral. Hay muchas crisis de desempleo y lo más importante nosotros acá es hacer un trabajo generalizado con las comunidades. El líder político aseguró que las hormiguitas siguen trabajando incansablemente para obtener el triunfo este 27 de octubre. Sí, tenemos un trabajo, un respaldo total de las hormigas, tenemos una aceptación dentro del pueblo, somos respetuosos. Ustedes como medio de comunicación me conocen a mí en mi carrera política de 20 años, tuve cuatro credenciales y yo he sido respetuoso. Desde que se empezaron a escribir los candidatos aspirantes también a los diferentes partidos de la Alcaldía, yo he venido haciendo un trabajo, he hablado con ellos, los he llamado y les he deseado toda la suerte del mundo. Y le pido a toda la comunidad y a todo el pueblo araucano el respeto para los demás candidatos, todos merecemos llegar, todos, todos queremos esta tierra, todos tenemos sentido de pertenencia y aquí hay que respetarnos entre todos. Pero Jesús Jorjuela sigue trabajando en el municipio de Arauca y se siente vigente en la política. Yo tengo un trabajo en el municipio, tengo una aceptación, tengo un trabajo político, una trayectoria y lo más importante, tengo el respaldo del pueblo y con esto no quiero decir que los demás candidatos no los tenga, engayoso y respetuoso y le deseo suerte a todos y cada uno de los candidatos. El Partido Liberal Colombiano en el departamento de Arauca sigue unido para estas elecciones. Nosotros ahorita hemos estado más unidos que nunca, el Partido Liberal no ha habido ninguna discordia, hemos tenido algunos, hubieron algunos roces con respecto a los avales, pero realmente el partido se ha mantenido unido y trabajamos mancomunadamente a lograr los objetivos que lograron nosotros consolidar con concejales, diputados, gobernador y alcaldía. Luego de su inscripción, Pedro Jesús Jorjuela Gómez salió de las instalaciones de la registraduría a saludar las hormiguitas que lo acompañaron.